muy buenas chicos buenas noches como están porque nos acabamos de encontrar con que sufrí pero me pude hacer el abismo en celular en galorman y chicos acaban de subir hace seis minutos el mini álbum de mi álbum de burnis cuando vean este vídeo obviamente va a tener más tiempo de seis minutos pero es que es una hora de vídeo tanto quieren al personaje los de la tipa de por sí ya vieron el trailer que está un poco loco está genial belleza por cierto de trailer de los más trabajados de quien sin que he visto digo o dejó llover porque en este caso este sen les son el vídeo del personaje pero es que no les bastó solamente hacer ese vídeo con te han puesto un mini álbum de ella vale que se llama ardiente deseo y básicamente es una hora hasta donde yo sé ni en gen si han hecho esa locura de una hora de un de un solo personaje que saquen canción vale totalmente loco vamos a ver unos 10 minutillos porque tampoco queremos vernos la hora pero el que quiera escuchar lo quiero bajar el álbum pues ahí lo tiene vale venga no por seguro que me voy a quedar tramado con esto y por ejemplo de bane que es donde yo saco luego la música hace un remix probablemente en muchos de mis vídeos de fondo va a venir esta canción vale o alguna canción que venga aquí y Buenas tardes y bienvenidos. Soy Bernice y te serviré hoy. ¿Qué puedo obtener para ti? ¿Un drink? ¿Un snack? ¡Oh, un poco de flames! Mocktails fixer's eyes. Snacks are real nice. Soda sound mixed dry. I'm lit, you can't deny. Whatever you want, whatever you need. So could you never, ever want to leave. Anything that you desire. Fadidel, dice. Hola Norma. Ahora es que te gastes los de Nike. Los de Nike es la mora, vale, para que entiendan. En Genche es el dinero. Mora, dice. Lo hacen a propósito estas milita acercamiento cacá. Estas tetotas que le ponen. Voy a quedar traumado como estos, chicos. Esto lo juro. No, 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 no. No, 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 no No, es que la muñeca es perfecta, por eso me enamoré Y como tiene una jubilante horrible, ahorita lo van a ver Dale, ese es todo el video, ya no hay más, vale chicos Es lo mismo, es lo mismo ya prácticamente Pero es una hora de video, repita madre Pues nada chicos, ahí está la reacción, está God, para quien quiera de fondo la canción para su video o alguna pendejada, ahí está God, ese video ¡Gracias!